Ricardo, salió esta de la estufa, fíjate bien, un metro treinta, un metro treinta, un metro sesenta aquí, y de largo, tiene tres metros veinte, es de las que acaban de salir de la estufa. Ya ves que querías una grande, ahí está era, y bien chingona, nomás trae este detallito, pero esto no es nada, es pura cajeta esta pieza.